...de pila Alcivedes Acosta Palma, ah, ah Alci Acosta en el recuerdo, ¿les gusta? Vamos a ver, ahí a mi gente, a ver Palma arriba, a ver, ah, 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 ajá Y yo quiero que canten conmigo, vamos a ver Voy a cometer un pecado Pecando por hacer lo que no debo Chupando por mujer a quien yo quiero A ver, a quien la sociedad ha condenado A ver, todo conmigo, a ver, fuerte, a ver Voy a cometer un pecado La ley de mi conciencia no se opone Eres la sociedad la que dispone Que nuestras relaciones sean pecando Palma sabrosa Ah, tendremos que luchar por mucho tiempo Tendremos que vivir sacrificando Tal vez sirve este amor como un ejemplo A todos los amantes que han pegado Voy a cometer un pecado Pegando a mí de los ojos y de la gente Que juzgan sin saber y no comprenden Que pegando no es amare ni ser amando Muchas gracias por sus aplausos Es linda está mi gente Y si se van a cortar las venas esta noche Que sea con lapicero, así duele más Y da ¿Se acuerdan de ese? Como estoy por culpa tuya Como estoy por tus deseos Como estoy por tu querer Ajá Y da Como estoy por tus desprecios Por tus caprichos tan necios Que no puedo comprender Y da Si ya tan solo parezco Un asombro, un ser grotesco Obra de tu voluntad ¿Y la saben, ah? Y da Me irá mi cuerpo temblando Y mis labios implorando Tu cariño y tu piedad Ay, mira Compadécete un poquito Dame ya tu amor bendito Que Dios se lo paga Muchas gracias por sus aplausos Este tema así, ya no ya Le va a traer grandes recuerdos, ah Pero eso sí yo quisiera que lo canten conmigo ¿Pueden serse o no? A ver si se acuerdan de este tema Ahí está el micro, todo fuerte, a ver Veneno purito, escucha Algún día Así sabe ¿Se acuerdan? De lo que escapa su nombre Qué lindo mi coro Cuando un dolor sin nombre Le ha destrozado su cerebro Nunca pensé que mi amor Fuera para ti un capricho A ver conmigo Porque es Tú ganas conmigo No más si Yo fuera un niño Yo creo que me enfoca en mi público Tú crees Que mi corazón Ahora todo mi público conmigo A ver Es un juego Ajá Mala tramposa Yo he de dejar Que tú ganes Para que estés Satisfecha ¿Ah? Pero el final De este juego Ahora mi gente Mira mi gente Yo he de causar Tu derrota A ver Todo guacho conmigo A ver Y el triunfo Más fuerte no escucho nada Veníte a llorar Una vez más A ver Veneno Y el triunfo Mío será Veníte a llorar J J ¡Eva!